Los ítems en World of Warcraft son la parte esencial para equiparnos. La mayoría son armaduras para el personaje, pero también hay armas, monturas, mascotas y una gran variedad de ítems cosméticos. Son miren los ítems de WoW que se pueden ganar, pero hay algunas que pocas veces se han visto y son extremadamente raros de conseguir. El día de hoy veremos a 6 de ellos, empezando por el número 6. En marzo de 2005, una armada llamada Neurfed asaltaba el núcleo de magma para derrotar a Ragnaros y se enfrentaron al varón Keodon y después de vencerlo repartieron el loot. Un guerrero llamado Saburs ganó un ítem nunca antes visto en WoW, un collar llamado Fragmento de Encuadernación. Fue el primer ítem legendario no oficial del juego y se cree que a partir de este Blizzard creó la Espada Bendita Hija del Viento. Ese mismo día, Blizzard eliminó el ítem de la tabla de botín del jefe, pero se le permitió al Carrero conservarlo hasta la actualidad, siendo el único jugador del planeta en tener el ítem. Aún lo podemos ver en su armería como un testigo del paso del tiempo. Número 5. Martin Fury. En abril de 2009, Martin Fury fue por accidente enviado a un jugador de la hermandad de Marvin Family del servidor Beckney Lash de Estados Unidos, como parte de la restauración de la cuenta del jugador que supuestamente había sido hackeada. En lugar de ser un arma, Martin Fury llegó en forma de camisa que contaba con 100 cargas para básicamente matar a todo lo que le rodeara. Karate Chop, quien era el maestro de hermandad, usó la camisa para derrotar diferentes jefes de Ulduar y el Ojo de la Eternidad y sacar grandes ventajas. El uso de Martin Fury en la hermandad fue descubierto finalmente por Blizzard que optaron por la expulsión de todos los miembros de la guild, aunque algunos de ellos ni siquiera eran conscientes de que un miembro de dicha hermandad poseía un semejante objeto. Desde entonces, Karate Chop nunca más volvió a World of Warcraft. 4. Silbato de Pep Esdras fue un paciente de cáncer de cerebro de California y un activo jugador de World of Warcraft, jugando con su padre Mikeas en el reino de Norganon. Cumpliendo su sueño de crear un personaje en World of Warcraft, Esdras visitó las oficinas de Blizzard a través de la fundación Mike-A-Wish. Junto con Tingle, un diseñador de juego, crearon a Ava Pezuña de Tigo, un agricultor tauren que busca a su perro perdido Kale en Murgor. La misión se llama Kale ha desaparecido. El mismo también proporciona la voz para el personaje. Esdras también fue el primer jugador del mundo en montar las cenizas de Alar y también ponerle el nombre a su arco llamado Ballesta de espiado de Gladiador del Fénix. Esdras falleció el 20 de octubre. A medida que la noticia llegó al público en general, miles de jugadores enviaron sus mensajes de condolencia y los jugadores de la horda viajaron a Murgor exclusivamente para completar la misión en su memoria. Blizzard también hizo un tributo especial comenzando en 2009 con el festival lunar donde un NPC ha sido renombrado en su memoria. Fue el primer jugador en usar el silbato de pep que la versión oficial sería llamada las cenizas de Alar. Número 3. Griffley Paul. Esta no es un arma legendaria, sino una caña de pescar legendaria. Otorga una bonificación de 1000 puntos de pesca para el personaje. Descubierta en la armería de un jugador, parece ser la primera y la única legendaria caña de pescar del juego. El problema fue arreglado en ese momento y actualmente solo está disponible para maestros de juego. Número 2. Meca Zancudo Verde Fosforito. El Meca Zancudo Verde Fosforito fue una montura entregada a un gnomo por error de un maestro de juego. Sin querer recibió la montura en compensación de la pérdida de su meca Zancudo. El jugador no lo notó pero tenía una montura única en el juego. Blizzard le permitió quedársela y es el único PG en todo el mundo en tenerla. Si quieres más información de esta montura, puedes buscarla en la descripción del video. Número 1. Ashbringer. Ashbringer ha sido un objeto de intensas especulaciones desde el lanzamiento de World of Warcraft. Los rumores han sido alimentados por los datos extraídos y las menciones que algunos NPC tenían sobre ella. Por los datos recogidos, varios NPC nos hacen referencia a la espada y algunos en particular como Natpily y el príncipe Torterin parecían saber su ubicación pero no querían compartirlo con nadie. Todo esto fue previamente a que se lanzara las ramas de la versión clásica de nivel 60. Cuando las ramas fue lanzada, un líder llamado Ashbringer corrupto formaba parte del botín de Alexandros Mograine, uno de los jefes que podíamos encontrar en las ramas. Los jugadores que lo derrotara podían ganar la espada. Los jugadores que lo derrotara podían ganar la espada. Los jugadores pechados why no pierden consisting de translate sowas. Los jugadores que los condenan la espada. El sol Watched Me Die Crucés Unfair His Rage 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 Fire Two Two You Two ...to... ...ear... Scarlet... ...Cosay... ...is... ...pure... ...no... ...no girl... ...Pasms... ...Cosay... ...Corrupted... ...Mind... 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 ...Sau... ...Mind... ...Mind... ...El alto inquisidor Feirvan decía que sólo el hijo de Mograine que residía en Tirayende podía redimir la espada, pero con el tiempo Lars Brinker tuvo otro final. ¡Levántese, campeones de la luz! ¡El rey exánime... ...DEBE... ...CAER! ¡Aquí estoy! Esos son los itens mas raros de World of Warcraft, espero que les haya gustado el video y les mando un gran saludo a todos.